11 horas, 52 minutos, ingresamos en el tercer bloque, mejor de mañana. Y mira como nos vamos ambientando con esta música, porque llega la obra El Desfile y la tenemos a Pinti Saba con nosotros. Bienvenida Pinti, como está actriz, directora y docente mendocina de reconocida trayectoria. Pinti, placer enorme tenerte acá. Igual para mí estar con ustedes, porque la verdad que es un verdadero placer. Es como mi casa. Sí, te queremos Pinti. Y con las finas que nos hemos venido hoy, estamos para sumarnos. Es que nos dijeron que venías vos a presentar el desfile y dijimos capaz que podemos ser modelos de ese desfile. ¿Quién te dice? Les aseguro que sí, les aseguro que lo son. Y además son actrices también, o por lo menos una que yo conozco. Ha sido profe de la Dani. Chicos, ella ha sido mi segunda mamá con Pinti, empecé a estudiar teatro y la verdad que todo lo que vamos a hablar acá es real, porque es la número uno enseñando, actuando, interactuando en las tablas, todo tiene Pinti. En serio. Me lo voy a creer y me voy a ir randota. No, créetela Pinti, que está muy bien. Homenaje a 100 años de moda y diseño francés. De esto trata el desfile, esta nueva propuesta que llega a los teatros aquí de Mendoza. Mira, en realidad la palabra el desfile hace pensar que, y eso que acabas de decir vos, que sería el subtítulo, hace pensar que se trata de un desfile de moda. Claro. Y es un desfile de alta costura, pero no es solamente un desfile. Porque ahí es en realidad un evento performático donde, a partir de la recreación de vestuarios que han sido icónicos de distintos diseñadores, hay escenas que incluyen el teatro, la danza, la música, el video, todas las artes que se combinan en una performance, para ir explicando de manera poética, claro, no documental, de qué se trata ese vestuario, qué significó ese vestuario, y quién fue ese diseñador, que es un gran de artes. Y qué novedoso que esté planteado como una pasarela, ¿no? Es una pasarela porque es un desfile y los vestuarios son genuinos, son reversión de vestuarios que han sido emblemáticos de cada diseñador. Qué laburo, ¿no? La gente del vestuario. La verdad que es un trabajo muy grande, muy complejo y que yo estoy muy contenta porque, en principio, es una cosa un poco extraña. Claro. Te diría... Pensás que es un desfile, no es una obra de teatro. Claro, pero la recepción de la gente ha sido magnífica porque, claro, probablemente hay cosas sorprendentes en el sentido de que vas entendiendo muchas cosas a partir de la escena que acompaña a los vestuarios. Siempre Pinti fuiste siempre más allá, o sea, estamos acostumbrados al teatro actuando y siempre buscaste... Muy tradicional, ¿no? Sí, elementos. Me acuerdo también con Romeo y Julieta, una obra que hiciste hace mucho que usaste el fuego. Bueno, estamos viendo tela, pasarelas. Siempre intentaste buscar nuevos elementos a la hora de hacer una obra y me parece que no todos los directores hoy en día tienen esa cabeza que tenés vos. Bueno, gracias. En realidad, la puesta en escena, digamos, de algo tiene muchos elementos narrativos. El actor es un elemento, el guión es un elemento, pero están los objetos, la iluminación, la música... En fin, hoy tenés muchos recursos para hablar y es interesante y un gran desafío para un director poder articularlos y que eso sea entendible y a la vez disfrutable para el espectador. Por el público, ¿o no? Claro, que no te pongas tan raro que la gente dice, sí, muy lindo, pero no sé para qué estuve acá ni qué me quisieron decir. Eso es un poquito difícil de lograr, ¿no? Sin ser obvio, porque el arte no tiene que ser obvio, sin embargo, poder expresar de manera poética un concepto. Claro. Esta obra plantea 100 años de moda. ¿Cómo hiciste para todo ese tiempo que es tan amplio y la moda, viste, que va y viene, todo el tiempo está mutando? ¿Cómo hiciste para seleccionar momentos claves que querías mostrar en esa pasarela? ¿Y con qué se van a encontrar los que vayan a ver el desfile? Yo te soy muy franca. Yo antes de empezar este evento tenía un concepto que creo que es muy común. Pensaba que la moda era algo banal y comercial. Ajá. Yo tenía esa idea, estaba alejada de ese mundo. Para poder trabajar acá me tuve que poner a investigar y estudiar. Sí, ¿no? Y cuando me puse a investigar y estudiar descubrí lo que quiero decir en este espectáculo, lo que es que estos grandes artistas, a partir de algo que se llama moda o vestuario o vestimenta, han provocado verdaderos cambios sociales. Sí, total. Ayer hablábamos, Pinti, de un diseñador que sacó a la mujer del corsé, lo que es el sostén hoy en día. Sí, hay también son estos diseñadores. Exactamente. Y Coco Chanel, por ejemplo, Coco Chanel fue la primera mujer que dijo, bueno, basta de vestirnos con la cinturita pequeña, el hombro ancho, la cadera ancha, como quiere vernos el varón. Vistámonos como estemos cómodas. Chica, pongámonos pantalones porque estamos trabajando después de la guerra, el mundo está gris, que vamos a andar con una pollera rosada. Y la moda representa mucho lo que somos, ¿no? Es parte de nuestro lenguaje no verbal. Sí, y aparte tiene que ver también una cosa filosófica, que significa cubrirse. ¿Qué es cubrirse? ¿Y por qué nos cubrimos? ¿Y de qué manera? Y también que es esta actitud de cortejo en la que estamos permanentemente hombres y mujeres. Y en esta actitud de cortejo, que es un mandato biológico, hay algo que tiene que ver con la vestimenta. Claro, por supuesto. Cómo nos expresamos, cómo nos movemos en el mundo de las relaciones. Totalmente, viste que ves a una persona vestida y te das cuenta cómo se siente, qué le pasó. Muchísima la actitud. Entonces, bueno, todo eso, estos diseñadores, hay muy pocos que son verdaderos modistos. Por ejemplo, Valenciaga es uno de los que, es un costurero, digamos, un modisto. Los demás son diseñadores. Que tienen a personas que le confeccionan la ropa, ellos van a la idea. Son los de las ideas, los de... Bueno, todo eso. Yo al ir estudiando fui viendo también determinadas cosas de la vida de ellos que me llamaban la atención y que quería... Como por ejemplo, contanos una, algún diseñador conocido. Y como por ejemplo hay una anécdota muy linda, Paul Poiret era el rey de la moda y es el que inaugura nuestro desfile como si fuera un rey, ¿no? Ajá. Y entonces, después aparece Coco Chanel, que es una mujer muy interesante, la vida de ella también es muy potente. Y ella saca un vestidito negro, que es el vestidito negro simple que hasta el día de hoy todas las mujeres tenemos. El vestido Chanel. El little black dress, como se le llama en la moda. Yo creo que no hay una sola mujer que no tenga un vestidito negro para cualquier ocasión. El comodín. El comodín, ¿verdad? Entonces, hay un momento donde Paul Poiret se encuentra con Coco Chanel y irónicamente le dice, señorita Coco, ¿y usted por quién está vestida de luto? Y ella agarra y le contesta, por usted, señor Poiret. Y es verdad, ella lo entierra a él. Claro. Bueno, hay una serie de anécdotas así que se cuentan en el desfile, así que bueno, me parece que puede resultar. Sí, es una propuesta muy novedosa. Es novedosa. Interesante. Sí, como original es porque creo que no hay antecedentes de algo así. No, sin dudas. Mirá, ahí está la imagen en pantalla para que vayan agendando. La cita es en el auditorio Ángel Bustelo, el desfile. Perdón, te corrijo porque la que el Bustelo ya pasó, ahora estamos. Ah, bien. Hoy quedan solo dos funciones, en la bodega Caro a las 19.30 y a las 22 horas. Bien, excelente. Claro, las del Bustelo son las fechas anteriores que se curan ahí. Es que, Pinti, para nosotros estamos en abril, ¿viste? No entendemos nada. En la clave todos los días son igual. Ahí tachen lo que dicen por ahí y le prestan atención a las fechas de la bodega Caro. Pobrecita. Es que salimos de repente y entramos y está nublado y salimos y hay sol. Es como que decimos, ¿qué? Es como un shopping. Claro, no saben más cosas aquí. Ahí está. Hoy, entonces. Hoy. Hoy hay dos de las dos últimas funciones, 19.30 y 22 horas en la bodega Caro, que para mucha gente que por ahí no sabe dónde es la bodega Caro, es en la plazoleta Scorihuela, que eso lo conoce todo mendocino. Ahí está, sí. Excelente. Y hoy es con copita de vino. ¡Ah, qué lindo! Qué lindo tenerte. Claro, por supuesto. Bueno, Pinti, placer enorme y que sea con todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque además este programa es un programa maravilloso que lo ve toda la gente en Mendoza. Sí, ¿no? Nos ve mucha gente. Me ayudan a que la gente se entere y participe. Gracias, Pinti. A ustedes. Gracias, Pinti. Gracias. Gracias. Y que sea con todos los éxitos. Gracias a todos.